Sí ¿Cómo olvidar tus ojos si me miran desde el cuadro que colgaste en la pared? ¿Cómo olvidar tu nombre si lo llevo aquí quemándome la piel? Mientras limpias sus trofeos de fútbol y le preparas un café Mientras ven partido en la televisión, yo aquí solo pienso en ti Te he llevado a sitios caros a cenar y has pagado tu unidad Haz como siempre has dicho el postre es lo mejor y nadie lo hace como yo ¿Cómo olvidar tu cuerpo si mi cama está tan fría desde que no estás aquí? Oh, tus labios si mi espejo está marcado de carmín ¿Cómo olvidar tus ojos? ¿Cómo olvidar tu nombre? Y aunque no pueda olvidarte sé muy bien Que tú también piensas en mí Desde que te fuiste aquí la situación ha cambiado para amar Aunque el tiempo no me ha dado la razón Sé que un día volverás Oh, tus ojos que me miran desde el cuadro que colgaste en la pared ¿Cómo olvidar tu nombre si lo llevo aquí quemándome la piel? ¿Cómo olvidar tu cuerpo? ¿Cómo olvidar tus labios? Y aunque no pueda olvidarte sé muy bien Y aunque no pueda olvidarte sé muy bien Que tú también piensas en mí ¿Cómo olvidar tus manos? ¿Cómo olvidar tus dedos? ¿Cómo olvidar tu cuerpo? Y aunque no pueda olvidarte sé muy bien Y aunque te hagas lo importante yo sé que Y aunque debes de negarlo sé muy bien Y tú también piensas en mí Y tú también piensas en mí Y tú también piensas en mí